Este es el momento de la explosión de una motocicleta bomba en el centro de Jamundí. Fue un atentado terrorista que generó pánico en el sector y en la ciudad. Lo cometieron las disidencias de las FARC. Iba dirigido a esta patrulla de policía que quedó semidestruida, pero fue don Rafael González quien llevó la peor parte. La comunidad no puede ser más víctima de esta guerra absurda, donde lamentablemente quienes no tienen nada que ver son los que resultan afectados. Es este hombre que al retroceder el video se ve poniendo cartones sobre las motocicletas. Lo hace para protegerlas del calor mientras las cuida en la calle. Y era lo que hacía en el preciso instante en el que la bomba explotó. Lamentablemente él estaba en el momento en el que estaba haciendo el turno y ocurrió exactamente. Para mí es muy complicado verlo en esta situación. Aunque quedó muy malherido, su hijo agradece que aún esté vivo. Papá es un milagro y, bueno, gracias a Dios está aún con vida. Migraron de Venezuela a Colombia escapando de la crisis. Intentaron vivir en Cúcuta, pero prefirieron Jamundí por la calidez de su gente. Para instalarse, recuerda, fue mucho lo que tuvieron que caminar. Vistamos como 10. Y quien caminaba más rápido era papá. Ver que tiene un problema en la pierna y que ya no vaya a poder a caminar igual. El presidente Gustavo Petro, desde Suecia, condenó la acción. Este es el segundo atentado en Jamundí en menos de un mes. Don Rafael tiene 57 años de edad. Lleva dos cirugías y lo mantienen por ahora en estado de coma inducido. La explosión dejó en total seis heridos. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión. Gracias. Gracias.